Quiero mi amor más de ti Quiero sentir las cosas de siempre Quiero saber si tú aún me quieres Quiero volver a empezar Quiero saber más de ti Quiero saber qué fue de tu vida Quiero saber si todo se olvida Para volver a empezar Yo que siempre jugué con tu amor Hasta el final Y seguro yo estaba que tú aún me querías Hoy al ver que ya todo acabó Él no daría Para volver A empezar Día a día te hacías querer Un poco más ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería? Y hoy al verme tan solo sin ti ¿Quién no daría para volver a empezar? Quiero mi amor más de ti Quiero sentir Quiero sentir Las cosas de siempre Quiero saber Si tú aún me quieres Quiero volver A empezar Yo que siempre jugué con tu amor Hasta el final Y seguro yo estaba que tú aún me querías Hoy al ver que ya todo acabó Algo que no daría Algo que no daría Para volver A empezar Día a día te hacías querer Un poco más ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería? Y hoy al verme tan solo sin ti ¿Quién no daría? Para volver mi amor A empezar 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 A empezar